¿Cómo nació tu pasión por el fútbol, Martín? Y de chico. Tu primera pelota, tu papá. Sí, ya de pocos años, ya empezar a caminar era patear una pelota, en el pasillo donde vivíamos, que eran departamentos, era yo correr, mis viejos por todos lados para que no me golpearan, era muy chiquito. Ah, eras tan chiquito. Sí, yo ya creo que al año cuando ya caminaba, era el primero que tenía, hay unas fotos que tienen mis viejos. Ahí la estamos pasando, ahí estamos pasando. ¡Ay, qué bonito! Era rubio, siempre rubio fue. Mirá lo que eras, hay un alemán. Y ahí, ves, ya estaba con la pelota. Pero ni casi caminabas, qué maravilla. Mirá, sos el más alto ahí. Ahí era arquero, ahí cuando empecé tenía 7 años y empecé de arquero. Ya después cambié y empecé a jugar de delantero. Me amó. ¿Y quién dijo? Martín, ¿quién dijo este chico es una estrella, va a ser una estrella? ¿Quién te vio sacar ahí? Sí, yo estaba en un club del barrio que se llamaba Forever y ahí Daniel Espeloa, que estaba trabajando en Estudiantes, me llevó a hacer una prueba y ahí estaba el padre Sebastián Berón, el Gocha Flores, que bueno, me eligieron y ahí quedé en Estudiantes. Pero Daniel Espeloa fue el que me lleva a una prueba y por suerte ahí empezó toda la carrera. Pero vos le prometiste, ¿es verdad que le prometiste a tu papá terminar el colegio? Sí, me volvían loco con eso. Nunca me impidieron el tema de jugar a la pelota, de ir a los entrenamientos, de jugar, pero la exigencia era el estudio, terminar, y cuando terminé el quinto año llegué con el... Tomá, papá, el diploma. El diploma y dije, bueno, ya cumplí con eso. Después nunca pasaba por mi cabeza seguir la facultad, una carrera ni nada. No querías la pelota, fútbol, estamos viendo unas fotos absolutamente divinas tuyas mientras hablamos. Y no sé si estamos... Porque nosotros llamamos a esta, a unas fotos y unos teps, que tenemos momentos históricos de tu carrera, ¿no?